Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos. Esto es Un Podcast Más. Mi gente, qué gusto me da saludarles el día de hoy en Un Podcast Más. Hoy tenemos un invitado muy especial que tengo que confesarles que desde hace mucho tiempo yo había platicado con él. Le dije, oye, ¿qué onda cuando hacemos algo? Me dijo, yo estoy puesto y el güey fui yo porque fui perdiendo tiempo. Pero hoy lo tenemos acá en Un Podcast Más y la verdad que estoy muy, pero muy contento y muy agradecido contigo, mi querido Marcial Herrera. Te mando un abrazo, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues 14 kilos menos, qué bien te ves. Oye, sí. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas. Estaba muy repuestito antes, ¿verdad? Estaba muy repuestito. Ya te ves machado. ¿Sí? Sí, ya te ves machado. Unos 28, 27, ¿no? Sí, fíjate. Eso, cabrón, muy bien. Me cae elote de pocito. Marcial, me da mucho gusto saludarte, de verdad. Este, siempre, siempre es muy bueno, además de poder platicar con los amigos, hablar con las personas que son frontales y que dicen las cosas como son. No sé por qué de repente hubo como una, como la pandemia, pero una pandemia de gente que inventaba cosas y... No, no, no. Hablar al, como dice la raza... Al chile. Al chile, exacto. Y eso, pues ayuda mucho porque te comunicas de la manera que tienes que comunicarte, que es diciendo las cosas como las ves, como las analizas, como las sientes y como las aterrizas, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas cosas que platicar contigo, Marcial. ¿Por qué? Porque no es solamente... Yo creo que hay una parte de Marcial Herrera que tendríamos que platicar un poco en los inicios de Marcial joven, ¿no? Chavo, este, de tu niñez, ¿cómo fue tu niñez? Porque eso nos va a ayudar también a poder entender el Marcial Herrera que vemos hoy, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues mi niñez es un chavalo que queda huérfano de... padre al año, casi al año de haber nacido. Mi madre viuda con seis hijos, uno especial que dio meningitis a los tres años, checo mi hermano. Y bueno, pues nos venimos de familias que nos fue muy... que a mi madre, pues de Piedras Negras, Coahuila, de... en aquel entonces de familias muy acomodadas, de muy buenas familias, pero cuando muere mi padre, mi abuelo Chema, que era mi bisabuelo, le dice, si te vas a Monterrey, no te ayudo, te deserredo. Y pues el abuelo mío le iba bien, pero le había ido mal en los negocios y ahí pues el rico era el bisabuelo. Y le dijo, pues me los voy a llevar porque así me lo pidió Chuy, que era mi padre, y nos trajo a Monterrey. Pues el mayor tenía ocho y el más chico tenía casi uno, era yo. Y todos nacimos aquí en Monterrey, nada más hubo mi hermano que en paz descanse, nació en Pedras Negras. Y bueno, pues mi padre le iba muy bien económicamente, era transportista, pues la mamá viuda, pues nos empezamos a comer lo poco que dejó y ahí es donde vivíamos en el... primero vivíamos en Orinoco, fue muy audaz, en lo poco que dejó, en lo mucho que dejó, compró una casa en el centrito, aquí enfrente de la gasolina de Mississippi, y ahí viví yo y mis hermanos, toda nuestra niñez, siempre vivimos en Monterrey, pero teníamos casa en Monterrey y casa en Pedras Negras. Entonces siempre fuimos, siempre tuvimos casa aquí, pero se acabó la casa de Pedras Negras y te vienes en la de Monterrey. Y total, pues de tener mi roomie, que era mi hermano Enrique, mi inseparable hermano y uno de los hermanos con los que mejor me llevo, siempre me llevé bien a toda madre con todos, pero me llevé con madre con él porque es el que me sigue, es mayor que llevo un año y es mi socio en varias empresas y en varias empresas no. Y dormíamos juntos y de repente nos dijo la mamá, pues ahora ya no van a dormir juntos. ¿Por qué? Digo, porque voy a hacer casa de asistencia para poder sacar esta casa que estamos pagando, poderla pagar. Y había un colegio que se llamaba El Americano y empezó ella a rentarle a ellos cuartos con comida y una bola de cosas. Y nos mandan a los seis y el abuelo siete en un solo cuarto. ¡Ay, canijo! Llegaban los amigos y te daban pena, pues decían, pues duermen ahí juntos todos. Pero una unión familiar chingón. Pues sí, muy bonita, pero pues este, y me decían, vas a estudiar, estudiaba yo en El Franco. No, ya no hubo Franco. Te vas a las escuelas de gobierno y mi niñez fue muy feliz. Yo estudié en el casco, pero no, en el casco de San Pedro. Bueno, pues era para la parte de arriba de Tampiquitos, Vasconcelos, que era la Federal, este, la, la México Valle. Muchas escuelas de, de, que estudié allí yo de, de gobierno. Y tenía mis dos razas. La de San Pedro. La de San Petrina. Y los de acá, los, los riquillos, como decía la raza de San Pedro allá y allá éramos los pobres. Y pues yo era de los pobres. Y ellos me decían riquillo porque pues yo vivía aquí en, en el centrito. Pero les decía, pues no, pues si tan rico fuera, pues imagínate, si tan rico fuera, tú crees que yo estaría estudiando en esta escuela. Y total, hice mi raza de, de toda la vida de acá y también mi raza de allá. Entonces, toda la vida he vivido en San Pedro. Como empecé, lavando trastes en comedores industriales que tenía mi madre, concesiones. Una de ellas fue Agudrenaje, Clover de, de los Clarión. Luego trabajé en la Gavilla, de mesero, en la gasolinera de enfrente de mi casa, de despachador. En los ACAVE, que ya eran de nosotros, pero no eran míos, eran de mi hermano el mayor. Y ahí le pedía trabajo y ahí me seriaba. Digo, a todos me dicen, es que eres bien triunfador desde chaval, espérame, ahí me seriaba. No, no era el dueño. Y empezamos con unos taquitos que, aquí en el centrito, vendiendo tacos. A mí me tocaba limpiar las barras, barrer, dejar a los empleados a las dos, tres de la mañana para ganarte la propina choferiando. Sí, claro. Sí, hice un negocio ya familiar. Y yo estudié en las de gobierno y subestimé al maestro, lo dejé de estudiar y dije, ¿sabes qué? Pues no, me va mejor acá. Y vi al maestro que decía, pues el maestro ya tiene camión igual que yo, entonces no le va tan bien al maestro. Y lo subestimé y empecé a trabajar y a los 15 años ya traía dos camionetas del año. Muy jalador, un burro para jalar. Lo que pasa es que esa parte es bien interesante, Marcelo, te voy a decir, ¿por qué? Porque la gente a la distancia ve a las personas y dice, no, Marcial, no, pues a toda madre, siempre ha tenido. La familia de alcurnia y la chingada, ¿no? Así como lo estás diciendo. Sí, sí. Y yo me pongo a jalar y luego hacemos, mi hermano y yo, auto retran, vendíamos 300 carros al mes, vendíamos más que las agencias. Tuve un lote de autos, vendía de chiquillo, si me voy atrás, vendía hasta sal, la compraba en 5 centavos y la vendía en 15 centavos. Sal. Sal. Vendía sal. Sí, ahí la compraba en el autodescuento, se llamaba. ¿Cómo no? Sí recuerdo. Bueno, entonces el autodescuento y entonces la íbamos a tocar y vendía higos porque la casa de mi... Mi abuela vivía con nosotros o mi abuela nos ayudó y vivimos con ella, no sé, ahí entre todos, la hija de mi abuelo Chema y una mujer muy inteligente, doña Zulema, que nos puso tomate, nos puso lechuga, nos puso higos, nos puso aguacate, nos puso limón para mantenernos. Entonces íbamos al árbol y cortábamos, pero también íbamos y vendíamos hijos y vendíamos estos, muy jaladores. Entonces, y luego yo subestimo a los maestros y por qué voy a estudiar y de repente digo oye, a los 40 años digo me voy a poner a estudiar, yo había terminado hasta segundo de secundaria y me dicen no, aquí tenemos que volver a hacer la primaria, te voy a aceptar hasta la primaria, esa ya está hecha, tienes tus certificados, se los enseñé, primero y segundo no te lo voy a valer, hice mi secundaria, hice mi prepa, hice mi carrera, soy abogado en derecho, con maestría en juicios orales, lo terminé a los 50 años, todo, pero muy orgulloso, pues sí, ahora el licenciado Marcel Herrera, porque hay unos que se siguen ingenieros y otros que se dicen doctores y no, no, yo me partí la madre para llegar a lo que he llegado y sí me hice abogado porque yo era el que litigaba en las empresas sin ser abogado, ya litigaba porque me gustaban mucho las leyes y cuando me dicen que quiero ser abogado, pues yo mismo embargaba cuando no nos pagaban en Autorretram o algún pleito, les decía el abogado al de así, al de esa, ya lo traía en acto y bueno, pues de dónde vengo, vengo de la lucha del trabajo, vengo de la lucha del trabajo, cuando soy secretario de Seguridad Pública aquí en San Pedro, me tocó reunirme con muchos amigos, policías, tránsitos, que me decían, oiga jefe, ¿se acuerda de mí? no, pues soy el Chicho o soy el Juan o soy, y te los ubicaba, o soy Aurelio y los abrazaba y le decía, no me hables de usted wey, somos amigos de toda la vida, no es que es un respeto y que no puedo y que es que usted, le digo, es que tú y yo, este, íbamos al mismo baño wey, ya déjate fregaderos en la escuela, entonces digo, no, no hay diferencia, no hay diferencia, mucha gente a veces en mis redes sociales me escriben y me dicen, no puedo creer lo que usted me está contestando, ¿por qué no te voy a contestar? Yo manejo mis redes sociales, pero pues si me escribiste te contesto, y te contesto y es un gusto, a veces me dice mi mujer, porque le platica a sus hermanas o le platica a las amigas, admiro mucho a mi gordo, porque dice, ¿qué estás haciendo gordo? Son las 3 de la mañana y estás contestándole a la gente, a veces me acumulan y le dice, mi respeto, dice, porque no dejas a ninguno en visto, y ¿qué te puedo decir? Que después hicimos la blindadora, luego la familia de Rea Riola, que es mi familia, hicimos Procosa, hicimos Secoter, hicimos el rancho, también tengo rancho, me dedico a la renta de blindados y armarlos y una bola de cosas, entonces hemos crecido ya como grupo, ya hemos crecido como grupo, la casa de Mississippi donde viví toda la vida, bueno, pues eso no la dejó a la familia, mi madre y somos muy justos, la acabamos de tumbar el día de hoy, para que esa casa, mientras mi hermano, que es especial, que él no pudo ser, lo pudieron poner en el testamento, porque si no se te viene un problema legal, se puso esa casa a nombre de nosotros y ahorita ya se hizo un fideicomiso, hasta que muera mi hermano Sergio, ese día podremos hacer uso de nosotros de la renta, de esto, del otro, se está haciendo fideicomiso, se está haciendo su departamento, ahí vamos a rentar para una de las empresas de nosotros, en la parte, en la tercera parte, mi hermano va a poner una clínica, en la cuarto, en el cuarto piso una terraza, está bien, pero se hizo un fideicomiso, somos muy derechos, para que no, para proteger a mi hermano, pues yo me muero, bueno, no recibo hasta que mi hermano muera, y eso se lo digo a mi esposa, me dice sin problema alguno, somos una familia muy unida, muy bonita, entre los sobrinos, yo tengo adolescentes, mi hijo ya tiene sus empresas, tiene una línea de trailer, es socio mío en otras empresas, me salían bien jaladores, mi hija Cordelia muy trabajadora, mi hijo Luis Felipe, muy trabajador, pero ¿quién es Marcial Herrera? Marcial Herrera es una, yo me siento muy orgulloso de mí mismo, porque tengo una gran mujer, que es la que hace a Marcial Herrera, esa mujer, no estamos hablando de trabajo, de esto, del otro, estamos hablando de la mujer que enfrenta a Marcial y cambia toda su forma de ser, pues cuando tú no creces con un padre y una madre, pues no eres la persona que dices, ay, no, pues veías otra clase de broncas, pues naciste, yo adoro a la mujer porque yo nací de una madre que es viuda y una abuela, pero yo adoro a la mujer porque mi madre fue lo máximo, se me fue el 9 de diciembre, me decían mis amigos, oye, se te murió tu madre el 9 de diciembre y el día 15 de diciembre hiciste una posadona, claro, hay fiesta, ¿por qué? porque eso es lo que quería mi madre y fui un gran hijo, no nomás yo, todos mis hermanos, pero hablando de mí, yo fui un gran hijo con mi madre, hablábamos todos los días, te sepulté madre, la vida sigue y tú no hubieras querido que esta fiesta se parara, eso es lo que nos enseñaron y te voy a extrañar, pero bueno, imagínate, te conocí a los 29 y te me fuiste a los 89, pues te disfruté hasta lo máximo y pues mi esposa Lili nos casamos muchos chavalos de 20 años, de los 30 y tantos años de casados y es mi máximo, mi vieja, es mi amiga, es mi, no te puedo decir que es mi hermana, pero es mi amiga, mi amante, mi confesora, mi todo, la adoro, la adoro, la adoro mi vieja, nos llevamos de poca madre, somos de los que nos hablamos, no me gusta esto de ti, voy a cambiarlo, no me gusta esto de ti, pues a ver cómo lo cambio, porque pues la que manda se enana, es cierto, no, hacemos muy bonita mancuerna y somos muy bonita pareja. Que de eso se trata. Claro. De eso se trata, es compenetrarse, apoyarse y demás. Ya he dado una educación a mis hijos, porque me dice, yo veo algo que tú has respetado en mí, me dice Lili, tú no has educado a tus hijos, me has dejado educar a tus hijos. Le digo, claro, claro, porque mi madre tenía que trabajar y no nos dio ese tiempo que la necesitamos. Mi madre trabajaba y nosotros trabajábamos. Yo lavaba trastes, levantaba las charolas de agua del viaje, un día sí, un día no, porque pues me salían ampollas y una bola de cosas. Y pues veías a la mamá un ratito los fines de semana, porque estaba cansada y se tenía que dormir y pues uno tenía más energía y lo que tú quieras. Por eso yo tomé la decisión que mi mujer, es la dura en la casa, pero pues tengo unos hijos estupendos, pero yo también he dado lo mío. Bueno, Cordelia, mi hija, trabajadorcísima, muy responsable, igual que Luis Felipe, que han visto, que es el trabajo. Disfruté mucho a mis hijos, papá escuela, a los dos los llevé kinder, primaria, secundaria y a la prepa ya me destinaron a ver a dónde. Ya voy solo, ya voy solo, no cuentes conmigo. Pero sí nos llevamos, llevamos un muy buen matrimonio, muy bonito y no hay machismo. Allí se respeta a mi mujer, a mi hija, a mi hijo. Tenemos un respeto grandísimo. No somos el típico machista de que aquí se dice lo que el papá dice. Un día pesqué yo a mi hijo fumando a los 15 años, un cigarro electrónico y le dije, mejor fúmate uno de veras, porque eso hace mucho mal. Hace mucho mal. Y fuma delante de mí. Todo lo que hagas, siempre dímelo, hijo. No, ya estamos en el siglo XXI. No podemos ponernos en el plan de que, oye, soy tu padre o esto, lo otro. Simplemente hay reglas. Si me levantas la voz, pues no soy tu amigo, sí soy tu papá. Entonces, no somos iguales. Marcial, ¿cómo se maneja ese tema? Porque de lo que tú y yo vivimos, que ya lo platicabas, es muy diferente. Porque antes, antes sí papá decía, va por aquí, y normalmente dice, pues va por ahí. Pues el viejón dijo que por ahí, es por ahí. Mamá mete a las manos también. Pero era un tema diferente porque hoy los jóvenes revolucionan aquí arriba más rápido que nosotros. Y creo que viven más a prisa que nosotros. Pues mira, con la energía que tienen los chavalos, a veces meten la pata. Y tú tienes más la madurez. Y si te ganchas, vas a perder. Yo no me gancho con mis hijos. Y si la riegan, me doy la media vuelta y ya lo platicaremos después. A ver quién se siente más mal. Y si la riego, yo sí soy de los que le digo, ¿sabes qué? Metí la pata, discúlpame. Hay que pedir disculpas. Hay que, hay que, olvídate de los rencores o de, yo soy muy orgulloso. Yo no, no, la regué. Te pido una disculpa. ¿Te topaste alguna vez con una situación donde dices, hijo, este hijo de su... No quiero pedirle disculpas, pero siempre he sido de pedir disculpas y que hayas batallado. Fíjate que cuando tengo la razón, te puedo quebrar esta mesa. Y no te la pido, porque si me levantas un falso, sí me molestaría mucho. Pero cuando no tengo la razón, sí pido disculpas y no se me dificulta de nada, discúlpame, discúlpame. Discúlpame. Que vas en el carro, que te cerró, que aventaste la madre y se te queda viendo así. Y me ha tocado decir, discúlpame, digo, no ahorita. Y ahorita la tenemos para andar haciendo esas pendejadas. Aparte. Pero, este, pero, o que alguien te cierre o esto, lo otro. Pues, la verdad, a mí no se me dificulta cuando tengo la razón. Cuando no tengo la razón, no la pido. Pero cuando la tengo, este, no te la voy a pedir. Pero si la riego, qué bonito es pedir una disculpa. Qué bonito y que la disculpa sea también aceptada. El liberador. Sí. La neta. Así es. Yo soy muy católico, uno de los que van todos los días a misa. Creo en Dios a mi manera. Pero, pues, también al jefe le dices tú, perdóname y te perdona. Porque digo, y te lo demuestro que te perdona. Porque le dices, híjole, arréglame esta broncona y te la arregla. Ese es un perdón. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo con los demás. Soy muy francote para decir las cosas. No son, no tengo filtro. Yo digo las cosas como son. Y no me gusta decir maldiciones, pero te la voy a decir. Yo no te, yo no te digo, yo no te meto una apuñalada por la espalda. El día que te digo una cosa, te chingo de frente, pero no te chingo por la espalda. Exacto. Si vas a hacer una venta de madre, te la doy de frente. No hablo detrás de ti. Y soy de los que te digo las cosas como son, como se escucha, como. Soy francote, soy para decir las cosas. Y soy de los que, como te dije al principio, cuando, antes de empezar, te dije, pregúntame lo que quieras. Claro. Este, no me gustan las entrevistas arregladas ni nada. Vámonos, échale. Oye, esa franqueza que tú tienes, que yo la aprecio y la valoro mucho, porque siempre es mejor eso que cualquier otra cosa. Pero hay gente que no lo entiende así. ¿Te has topado con alguien que se ha molestado por la franqueza que tú tienes? Con Héctor Gavir Ñañez, pero lloró cuando lo, cuando, con el peine. Ahí está en YouTube. Sí, sí, sí. Ahí me dice el último, dice, oiga, pero qué chinga me puso. Le digo, por eso, tú empezaste, te querías llevar. Digo, pero es una entrevista que a la vez que está fuerte, es una entrevista que a la misma vez, fuimos muy, 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 muy francos los dos. Nos topimos y no ganó él ni gané yo, pero dice, qué bárbara, dice, las bateadas, no mal lo que es. Digo, pues no tengo cola que me pisen. Claro, claro. Yo creo que todos tenemos cola que nos pisen. Digo, decir, no tienes cola que te pisen. Yo creo que en esta vida todos nos hemos equivocado. Sí. Todos hemos tenido errores, pero los has ido reparando con el tiempo. Y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo. Te voy a platicar una anécdota de un amigo cuando yo estaba chaval, pues me gustaba mucho. Me decía, pues, si naces sin papá y luego son puros hermanos, pues, te haces bien, canijo. Yo era, de chaval, era peleonero y no me dejaba y esto y lo otro. Y un día le pegaron a mi mejor amigo y me tocó pelearme con esa persona y también le pegué yo a él porque estábamos hablando de huercos de 18 años o 17. Y se hizo un tangón y pasaron 10 años y no nos hablábamos. Fíjate, no era que no nos pidiéramos una disculpa. Me ignoraba y lo ignoraba. Me ignoraba y lo ignoraba. 20, lo ignoraba y me ignoraba. 30, lo ignoraba y me ignoraba. Los hijos amigos. Muy amigos. Mi tío, fulano de tal. Yo nunca dije nada de la casa. Mis broncas no son las broncas de mi hijo. Sí, claro. Nunca le dije. Me hago secretario de Seguridad Pública aquí de San Pedro y me lo voy encontrando 33 años después. Me bajo yo de la camineta. Era el secretario el que traía sus escoltas, no Marcial. El secretario. El secretario. Y traía muchas broncas. El secretario, pues había corrido 168 narcopolicías. Al ratito nos vamos por ahí. Y pues llego a un Super 7 porque a mí siempre me gusta el café en las mañanas. Ya me lo hago en mi casa porque ya me lo hago en cápsula. Me gusta mucho el cappuccino, pero es con pura agua. Y compré la maquinita y ya me lo hago ahí. Y antes me la compraron en el Super 7. No tomaba café, Lacho. Me tomaba un café al año. Ahora me encanta. Me hizo cafetero ser secretario. Dormía las cuatro horas, pero fue una friega. Le eché muchas ganas aquí en San Pedro como secretario de Seguridad Pública. Y llego al Super 7 por ese café y donde entro se me queda viendo y me le quedo viendo. Así con cara de perro. Y él con cara de... No, no, pues este viene bien pesado. Pues trae ahí cinco viejos y más esto. Y es el secretario y trae el poder y trae este y trae el otro. Y me volteo y hoy me voy al... A servir el café. Y le digo a Marcial. Aquí no hay más fregón que tú. Pero no hay más fregón que tú. Entonces, te volteas y ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, me volteo, me le voy encima y lo abrazo. Y le digo, mi querido Jorge, 33 años de no verte, canijo. Y me abraza él y él sintió muy bonito porque se nota cuando te abrazas. Y yo sentí muy bonito. Entonces, el funcionario le tenía que bajar. Pues era así lo importante. Él es el ciudadano y trabajas para él. Y en ese momento es donde podías ya demostrar la humildad. Claro. Y me dice, oye, Marcial, qué bueno que te veo. Te quería pedir un favor aparte del abrazo que me acabas de dar. Ya no nos dijimos nada desde los 17 años. Dijo, es que me acaban de robar en mi casa. Y necesito ver las cámaras desde el C4. Dije, traigo una cita con el alcalde ahorita. Pero te quiero atender yo personalmente. Nos vemos en dos horas. Era Mauricio Fernández y teníamos junta ahí en... Sí, sí, sí. Con él, los secretarios. Y después lo atendí y le saqué la bronca adelante. Con las cámaras. Yo fui un secretario de toda madre. Con él y con el que fuera. A mí me decían, ahorita tienen cerradas las cámaras del C4. Mira la gente y me dicen, es que me robaron en mi casa. Vente, vamos a buscarlos aquí. Lacho, ¿dónde te roban? No, pues a ver, vente, vamos buscándolas. Claro, claro. Eso debe ser público. Público, aquellas personas que verdaderamente son dañadas por los delincuentes en robo a casa habitacional. Y eso a mí me ganó mucho, me gané mucho simpatía. Yo mismo me sentía toda madre. ¿Por qué? Porque el C4 se le abría al público y ahorita ya lo volvieron a cerrar. Y aparte de ahí, como lo dices tú, la gente se daba cuenta claramente que se estaba trabajando para la gente. Claro, completamente. Pero eran juguetitos para ti. A mí me decían, oye, ¿por qué este protagonista les decía? ¿Qué es para ti protagonismo? Es que estás en las antialcohólicas. Pues cabrón, no es que quiero estar en las antialcohólicas. Es que te van a joder los policías. Entonces, yo vine a poner un orden cuando fui secretario, porque sí me lo pidió Mauricio Fernández, mi gran amigo y mi brother. Y me puso con Hugo Ruiz. Y le decían, no es protagonismo. Porque llegaba Marcial Herrera y siempre sacaban ahí los periódicos. Llegó el secretario, y llegó el secretario, y llegó esto el secretario. Y decía, mira, güey, si yo vuelo choques es para que no te cambien el croquis. Porque estos canijos están bien enmañados. Y el que cambiaba el croquis iba para afuera. Y entonces empezamos a poner una muy buena policía, muy buenos tránsitos, muy buen C4. Llegaba a los robos, personalmente. Y empecé a hacer esa limpia de, pues teníamos 168 narcopolicías. Acuérdate que a mí, aquí en casa de mi madre, me aventaron muertito, con recadito. Así se lo vamos a mandar, doña nena, si no renuncia. Y luego en San Pedro de Pinta, en Avenida San Pedro. Luego me trataron de matar a Pepe Gómez, que era mi subsecretario de Vialidad, que lo acababa de nombrar. Luego me mataron al hijo de Margarito. Me trataron de matar a mí. Estoy vivo, gracias a Dios. La familia. Una vez me dice un sanpetrino, me dice, oiga, es que usted me queda muy gordo. Por pedante, porque trae mucha gente que lo cuida. Porque los domingos yo acostumbro a comer con toda mi familia, toda mi familia traía a quien las cuidaba. Y yo volteé y le dije, ¿y a usted nunca le han aventado un muertito ahí en casa de su mamá? Y me dijo así, me encantó como me dijo. No me había puesto a pensar, Marcial, me callaste, se lo cico. Pues dijo, sí, sí, es cierto. Hiciste una limpia por nosotros, te la he rifado. Me acuerdo cuando me vendaron los muertos en casa de mi mamá. Llegó Ángel, el jefe de seguridad de Mauricio Fernández, y me dijo, el ingeniero dice que usted va a renunciar, que lo comprende por lo que le acaban de decir. Le dije, no, dile al ingeniero que ahora le vamos a meter más pantalones, más producto de gallina. Venimos a terminar esto y lo vamos a hacer. Y así es como limpié San Pedro, me dejaron de molestar, se dieron cuenta. Yo creo que somos una policía preventiva. Y que nosotros lo único que pedíamos era el respeto y no el alconeo. Y que la policía no podía trabajar para la delincuencia organizada. Marcial, pero a ver, yo te pregunto como simple mortal, ¿cómo le entras a temas de ese tamaño? La neta, la neta, pero hasta cabrón. Bueno, te voy a decir algo. Yo amo mi municipio. Yo quiero mucho San Pedro. Aquí nací, aquí viví. Sí, sí, sí. Aquí las... ¿Aquí se escribió la historia de tu familia? Digo, yo fui detenido por andar de canijo y de huarco tomando la vía pública. También. Y me llevaron, un día me dicen, le voy a enseñar las instalaciones. Le dije, ya no me las enseñes tanto, güey. Ya me metieron dos veces. Cuando estaba mocoso. ¿Por qué me metí? Porque soy una persona que me gusta la función pública por vocación, no por necesidad. Me gusta ayudar, me gusta mucho ayudar a la gente cuando puedo, tironeo de alguna forma o de otra. Claro. Pero, ¿por qué me metí? Porque ya era un desmadre el que teníamos. Y yo creo que la misma gente, ellos, se dieron cuenta que tenían un desmadre. Imagínate, las patrullas, se las llevaban los tránsitos. El que vivía en Guadalupe, llegaba con tu patrulla a su casa. El que vivía en Juárez, a Juárez. El que vivía en Cadereyta, a Cadereyta. El que vivía en García, en García. El que vivía en San Nicolás, a San Nicolás. Pues imagínate el desmadre que te tenía en ese entonces. Yo llegué poniendo un orden que eso no podía seguir así. Y ahorita tenemos ese desmadre en esta administración. Yo lo sé que lo tenemos. ¿Por qué? Porque ha habido un secretario que no le ha echado las ganas, que no ha puesto un orden. Es la mejor academia que tiene esta administración de este municipio. Pero, ¿de qué te sirve tener una academia, ser cadetes? Si los mandas y se hacen delincuentes de los jefes que están ahorita en la policía. Por eso tenemos robo a casa habitacional. Por eso tenemos robos en las tiendas. No quiero dar el comercial, pero tú sabes. No pueden andar ahí en los centros comerciales. Les roban sus relojes. Ha habido una bola de cosas. Asesinatos. Entonces, todo coluido con la policía. La policía ahorita está bien corrompida. Está bien corrompida. Vas hablando por teléfono y se arregla con uno de a mil. O vas a las santa alcohólicas y se arregla con uno de dos mil, tres mil. Que no me van a dejar mentir los sanpedrinos. O los que tampoco son de San Pedro que pasan por el lugar. Ayer, cuando yo estaba como secretario, me decían los tránsitos. Ante ignorancia. Le decía, no puedes ser tan ignorante, compadre. Me decía, jefe, jefe. Ya vio todos esos trajeaditos que vienen del Campestro, del Casino Monterrey. Vienen tomados. Decían, no vienen tomados. Vienen con un whisky o dos whisky. O vienen. Pero vamos a preguntarles. Entonces, pasaban. Le decía, ¿cómo están? Bien, ¿cómo les fue? Y en el modo de hablar, me decían, jefe, ¿usted cómo los huele? Pues yo no tomo, yo fui mala copa, yo no tomo nada. Y entonces, le entiendo a ese asunto. Un día dije, no vuelvo a tomar en mi vida porque soy mala copa. Y entonces, ya me la sabía. No, bien, bien, pásele. Había gente que hacían videos y decían, qué chingonada de secretario. Decía, no me los voy a joder. Estás viendo que vienen de una boda, vienen con smoking, vienen con esto, vienen con otro. Pero una vez sí me jodí a una viejita que me dio mucha tristeza. Pero me dijo, es que yo vengo manejando porque él está bien, cuenta. No venía hasta el tronco la señora. Te estoy hablando de una señora de 80 años que iba hasta Saltillo. Entonces, le salvé la vida. Le salvé la vida. Digo, también salvábamos vidas. No lo hacíamos por joder, lo hacíamos por salvar vidas. Pero tampoco podías, sí, teníamos detenciones de 15 o 18 o 20 que estaban completamente en estado de embriaguez. Pero también hubo mucha gente que tampoco se le permitía que tomó dos cervezas. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Tomó tequila? Uno. Híjole, compadre. ¿De veras que estás bien? Te voy a hacer el alcoholímetro. Dele. A veces los bajaba y ya se lo iban a hacer y le decías, ¿sabes qué? Estás bien. Sigue tu camino. Tenías que agarrar criterios. Claro. Y había gente que no podías agarrar criterios. Una vez me pasó con uno. Me aventó la madre y me dijo de qué me iba a morir y todo. Porque se nos peló. Se nos peló y me dio mucho coraje y lo alcanzamos. Y dijo, me pelé porque me tomé dos cervezas, compadre, nada más. Una cerveza, me dijo. Pues por haberte tomado esa cerveza y por haberte pelado, te vamos a dar el alcoholímetro. La mujer me dijo de qué me iba a morir. La hija me dijo de qué me iba a morir. Dijo, es que ustedes son unos tranzas. Le hicimos el alcoholímetro y le decía yo, Dios mío de mi vida, que no salga tomado este desgraciado. Dicho y hecho. Se tomó una tecate o no sé qué se tomaría y no salió con él. Entonces le dije, joven, se puede retirar. Se me quedó viendo y me dijo, ah, cabrón. Dije, no, es que estamos cambiando. Si no te hubieras pelado, no hubiéramos llegado a todo esto. Claro. Y ahorita tenemos un problema de que el alcalde actual pone que aquella persona que venga hablando por teléfono o que vaya arriba de 50 kilómetros por hora, etcétera, una bola de cosas, tiene que ir con el juez calificador para que lo califique y ahí se le dé su sentencia y ahí se pague la multa. Y le quitó la facultad al secretario. Pues oye, no somos un municipio recaudatorio. Digo, yo honestamente, un día Mauricio me reclama y me dice, Marcial, estás condonando un millón de pesos en multas. Le dije, sí, Mauricio, no todo San Pedro tiene dinero y también hay mucha gente que no es de San Pedro. Y me dice, es que eso no está correcto. Le dije, a ver, Mauricio, aquí tenías un desmadre. Nomás recibías 400 mil pesos mensuales. Hoy por hoy recibes 8 millones 600 mil mensuales. Dijo, oye, infraccionas mucha gente. Le dije, no, Mauricio, nosotros en los edificios que se van a hacer y que tienen que estar patrullas, acordonando y una bulea de cosas, pues pagan una cantidad de 3 mil 500 pesos, en las carreras se paga tanto y todo ese dinero antes se lo clavaba el otro secretario. Aquí no hay clavazones, todo va para la calle. Entonces se hace cuenta que si había un edificio que ibas a tener, como el que teníamos acá en la parte de atrás, no quiere dar nombres porque no se vale, ¿para qué? Pero había un edificio que tenía que pagar casi 2 millones y pico mensuales y todo se arreglaba con 150 mil abajo del agua y le cobraba nomás una hora y esa hora se valía por los 30 días. Empezamos a cobrar como se cobraba, como era. ¿En qué ayudaba? Mejores sueldos a la policía, mejores uniformes, mejores estos. Y poder hacer esos descuentos que se hacían y decían, oye, a mí me decían, jefe, es que no le puedo entregar el carro. ¿Y por qué no puedo entregar el carro? Debe cuatro tenencias. A mí me vale madre el Estado, cabrón. A mí entregan el carro. Y ahí me decían, no traigo ni para pagar la multa. Me decían, oye, cancélasela. Se ayudaba a la gente. Ese era el San Pedro de los 70, de los 80, de los 90. Y luego se empezó a hacer distinto. Del todavía del 2000, te puedo decir. Allá cuando, en la época de mi tío Felipe Zambrano, yo le decía tío de cariño, en la época de él, muy tiranero, muy esto, muy lo otro. Entonces, no todo era recaudar, pero entrarle al peligro sí tuve mucho peligro. Estoy vivo de milagro. Eso te iba a comentar y te iba a preguntar yo, porque te tocó la época esta fea del 2009, 2010, ¿no? Me tocó la del 2015, 2010, es mucha muerte. Muy fuerte. Y también me tocó la del 2009, 2010 en Santa Catarina. Santa Catarina, fui secretario por 35 días. Hice una limpia, corrí 500 narcosetas policías. Y le hablaron al alcalde, dijo, si no lo sacas al cabrón, te vamos a sacar a toda tu familia del panteón, le dijeron al alcalde actual. Y se asustó y me dijo que si le presentaba mi renuncia. Le dije, inmediatamente. Le dije, ya ya vine lo que venía, ya limpié, ya esto, ya lo otro. Y con todo gusto. Y bueno, también fue muy riesgoso, pero se me quedó muy grabada aquella frase de Lorenzo Zambrano. No huyan, enfrenten y saquen a su país adelante, a su estado adelante y a su municipio adelante. Le entré, le entré con ganas y no me tocaba. Aquí me voy a morir cuando diga adiós y cuando me toque. Porque cuando te toca, aunque no te pongas. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y es que fue una época, Marcelo. Yo me acuerdo mucho, y nada que ver con lo que tú viviste, pero nosotros siendo como personalidades del medio, pues también eres un target sabrosón. Yo me acuerdo que hicieron las diferentes empresas estrategias para, mándalos en taxi, que no anden en sus carros y la verdad, no vivías a gusto. Así es. Entonces, no quiero pensar tú metido ahí en los meros fregadazos. Fíjate que cuando haces las cosas bien, yo te voy a decir dónde está el secreto de un buen secretario. Cuando no te corrompes. Cuando tú no agarras billete. Claro. Ni a tus mismos elementos, ni a nadie, no tienes que agarrarlos. No es mentira. Es que si no agarras, te matan. No es cierto. Si no agarras, pues no agarras. Claro. Yo no agarré. Y me ofrecieron por todos lados. No agarro. Y no agarro, y no agarro, y no agarro. Y había tránsitos policías que me decían, es que ya me iba a jubilar. Pues eres el ejemplo. Yo te dije, yo llegué aquí y dije, el que robe, se va a ir. Y si yo robo, me voy. Yo soy el ejemplo. No agarro, desde ahorita te les digo, ni me propongan nada, porque se van a ir. Y hubo varios que, oye jefe, que aquí le mandan. Mira, no te voy a correr porque me los mandan. Regrésalo y diles que no agarro. Y así limpiamos San Pedro Garza García. Me siento muy orgulloso porque la gente de San Pedro Garza García y de otros municipios saben que Marcial Herrera nunca les hizo unas sinvergüenzadas. Al contrario, mira, si tú pones aquí, si me lo permites. Yo me metí a Monterrey, porque sacaba la orden de cateo y esto jamás visto. Si tú pones catean hoteles en Monterrey. Sin nada a conocer que a quien buscaban, autoridades de San Pedro y Monterrey realizaron un operativo conjunto en el cual catearon al menos dos hoteles del centro de la ciudad la noche de este jueves. La operación misma que encabezó el secretario de seguridad San Petrino, Marcial Herrera, tuvo como primer escenario... Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De que nos poníamos a trabajar. Aquí saqué 13 colombianos. 13 colombianos que nos estaban robando aquí. Yo regresé mucho dinero a la gente que le robaban aquí. Hay gente que me va a ver y que va a decir, aquí regresó mi dinero. Entonces, estábamos al pendiente de todo. A mí, el que vivía aquí me decía que le habían robado. Primero que nada llegaba y le pedía una disculpa. Discúlpeme, porque como jefe de la policía... Oye, dala y dices, una disculpa. Entonces, la policía... ¿Por qué te robaron? No, pues porque... No sé, tengo el arma, tengo esto, tengo lo... Porque eran muy inteligentes. Pero también era muy padre irles y les decía, aquí están. Porque no nomás los agarrabas. Los hacías que te devolvieran el botín. ¿Cómo le hacías? ¿Quién sabe? Pero el botín te lo tienes que regresar. Y sí hicimos muy buenas detenciones. Demasiadas detenciones. Y yo creo que los tránsitos, los policías... Al último, cuando me voy, me comentan... ¿Por qué me había peleado con un policía que se había robado un perro? No sé si lo recuerdas. Pues se metió a mi oficina, a la oficina del secretario. Me iba el viernes, lo había despedido. Porque si se robó un perro, en lugar de llevarlo a la perrera municipal, se lo llevó y se lo vendió a un San Petrino. Era un perro para una persona que tenía discapacidad de diabetes. Y el perro era especial. Y imagínate, un perro de ciento y tantos mil pesos. Un perro preparado para eso. Y me dio mucho coraje y lo corrí. Y me decían... Es que por eso se fue Marcial. Porque yo lo sometí. Nada más. Yo no lo golpeé. Lo sometí a la persona. Porque me decía... Y me dice Mauricio... ¿Y valía la pena Marcial? Le digo, claro que valía la pena Mauricio. Pues como el jefe de policía iba a estar en el suelo humillado, golpeado. Pues no Mauricio. Primero muerto. Digo, si voy a estar en el suelo, va a ser muerto. Pero no por cobarde. Pues con qué le hubiera salido yo a los San Petrinos. Me dijo... Me estás dando muy buena... ¿Cómo se dice? Muy buena... No información. Me estás dando muy buen argumento. No, nunca me había puesto a pensar. Le dije... Mauricio, así me hubiera sacado la pistola, no hubiera permitido que el jefe de la policía... Yo me voy el viernes y la verdad... Y era un pelado abusivo. Era un luchador de mi tamaño. ¿No crees que era un chaparito? Un luchador. Ya hicimos la faramalla porque fue y se quejó ahí que esto. Y yo también le dije... Pues si quieres, yo también me quejo y me puse un yeso de mentiras. Digo, para un cochino, otro cochino. Sí, claro. Pero sí hubo mucho... Sí tuvimos mucho peligro, Lacho. Pero hicimos bien las cosas aquí en San Pedro. Que todavía me da gusto cuando ando en Chipín, que cuando ando caminando, cuando ando corriendo. ¿Has visto videos tuyos que la raza te saluda? Me llevo súper bien y me dicen gracias. Oye, usted me echó la mano, los taxistas. Ahí va el licenciado, ahí va el jefe Marial, ahí va Marial. Se ve, se siente Marial. Yo con todo el mundo me llevo de poca madre. Mira, me llevo muy bien con el presidente López Obrador. Me llevo muy bien con Enrique Peña Nieto. Me llevo muy bien con Felipe Calderón. Con Fox, ni se diga que hasta un día me mandó un audio ahí que decía cuídanos bien el San Pedro, Marcial y Mauricio. Y me llevo muy bien con cualquier persona. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos mortales, Lacho. Somos mortales. Y servidores. Y somos servidores. Y aparte, si quieres, tienes redes. Hay unos que te van a faltar al respeto, otros que no te lo van a faltar. Pero en una pendejada que hagas tú con tus redes, echas a perder a todos tus seguidores, hay que ser prudente. Y bueno, hay gente que no le gusta algo. Yo nunca, fíjate que hasta el día de hoy, en mis redes personales, personales que yo les contesto, no he tenido un sí o no. No he tenido problema con ninguna persona. Soy muy educado para contestarles. Si tienen alguna duda, se las aclaro. Le digo, no, pues fue así. Hay unos que me dicen, es que eres muy sencillo. Pues, caramba, anduve en camión toda mi vida. Estudié en el campo militar. Me comí la tostada. Y pues con una no llenaba. Métete las cuatro. Pues ya se metió los 50 centavos o el peso. Y vente caminando desde el campo militar hasta el centrito del Valle, cuando tomabas tres camiones. Y dices tú, yo anduve en camión, yo anduve en pecera. ¿Qué te puedo decir? Anduve de albañil. Fui albañil. Fui de todo. Somos mortales. A ver, si no me baño o no me pongo desodorante, ¿cómo voy a oler? Le digo, por favor. Claro, claro. Entonces, para mí manejo una igualdad que no me gusta como la maneja el presidente. De que dice, es que yo les deposito. Oye, también ponte a calar, güey. Yo le decía a la esposa que me dijo, no, oiga, es que me puede ayudar por unos pañales. Me dijo una señorita. No, le dije, no te puedo ayudar. Es que no tengo para pañales. Pues no hubieras hecho eso, muchacha. Digo, no se vale. No seas irresponsable. Hay cosas que no. Hay cosas que sí. Hay gente que te pide trabajo. Le digo, bueno, si no te acomodo en mi empresa, te acomodo acá. Me dicen, oiga, ¿por qué sale usted en sus redes con los de la basura? Porque también fui pepenador de la basura. También anduve en camión de la basura. Cuando yo me daban vacaciones cuando estudiaba acá en San Pedro. Y andaba enfriada y andábamos levantando la basura y andábamos levantando eso. Jefe, para ganar una foto. Hasta video, mendigo. Entonces, no, de todo, de todo le he hecho en esta vida. Y eso te da la sensibilidad de entender a las personas. Bastante. Bastante. Entenderlas, saber cómo son. Y te saco un picudo, pero así. Te saco un picudo. Digo, vengo de la lucha, del trabajo y de la calle. De la friega. Fíjate, en La Gavilla, ya cuando ya no trabajaba yo ahí de mesero. Que también trabajé de carbonero ahí, del que le echaba, de parrillero. Pero, nosotros tuvimos carencias de no ir a restaurantes y a esto y lo otro. Y me acuerdo que un día les presté un abanico a los de La Gavilla. Y estábamos mi abuelita, mi mamá y yo. Tenía yo como 11 años. Ahí es donde me dieron trabajo. Después fui a pedirles trabajo. Y en agradecimiento, porque empezaba, se llamaba Los Topos, no se llamaba La Gavilla, se llamaba Los Topos. Y en agradecimiento el cajero, el que era el gerente, me dijo, ven. Y me da un pedazo de carne con tortillitas y una. No, hombre, cállate. Oye, yo vivía enfrente. Entonces, el riquillo. ¿Cuál riquillo, cabrón? Si no teníamos ni para comer carne. Me acuerdo que me decían a mí, oye, es que tú eres el riquillo. Cállate la boca. Cuando llueve nos tenemos que ir allá con el vecino, la cochera del vecino, porque entra más agua aquí en la casa que en la cochera del vecino. No teníamos para impermeabilizar, no teníamos para esto. Andábamos, batallamos. Tuvimos unos taquitos allá en Simón Bolívar. Mi hermano servía los tacos, yo cobraba y al revés y al otro. Imagínate el día que abrimos esos taquitos, nos fue tan mal que, tan mal y tan bien, porque no nos rajamos. Y la llevamos del carrito en la pico, arrastrándolo, una pico viejita que teníamos. Y pues en un árbol se llevó todo el techo del carro de tacos. Y así nos fuimos a jalar, hay que jalar. Y no nos rajábamos y luego ya empezamos a hacerlos acá, que fueron en los ochenta, tacos de trompo. Y ahí se vendía bastante, ahí nos empezamos a levantar. Luego yo trabajé en El Vivir, que era un depósito que estaba por San Jerónimo. ¿Qué edad tienes tú? 48. Bueno, pues te acuerdas de El Vivir, ya estabas muy chiquillo. Bueno, y trabajé de cajero. Me tocó en muchas partes trabajar. Me hice mi propio patrón a los quince años. Entonces imagínate, a los seis, a los siete, a los ocho. Y ahora, la jefa te pagaba a los seis años. Te pagaba. Y luego te decía, ¿y el dinerito? ¿Para qué? ¿Para comprarte ropa porque ya estás más grande? Pero es mío. Por eso es tuyo, para que te comas. Entonces nos enseñaron a comprar ropa. Luego teníamos unos primos, que yo quiero mucho. Que mi tía Blanca Barrera, sus hijos eran grandotes, así como nosotros. Y nos mandaban su ropa. No, pues cállate, aventaban unos chopos cuando decía aquí la marca y esto y lo otro. Y eso nos hizo también que nosotros también lo hacemos. Órale, también alivianamos, pasamos nuestra ropa, pasamos esto. Entonces, todas esas cosas, no que se te olvide, porque hay gente que dice, oye, ni vayas a decir que si yo estaba jodido. No, no, no. Que no se te olvide de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Eso es muy importante. Y ahora ando corriendo por San Pedro. Sí, ¿verdad? Por todo San Pedro. Sí. Es lo único que puedo decir, que me gusta correr por todo San Pedro. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero tendrán que pasar muchas cosas. cosas, porque es un municipio de crecimiento, que necesita gente que esté pegado, que estén al tanto, que estén detrás de todo lo que está sucediendo y que tengan este, como el registro, ¿no?, de lo que ha estado pasando y de lo que hace falta. Claro, claro. Pues yo sí estoy preocupado y sí tengo un registro para ver esas cosas. Es que esa parte es bien importante, Marcial, porque de repente la gente cree que el tema de la gestión pública es un juego y no lo es. Es algo muy importante, no solo por lo que acabamos de platicar, sino por lo que significa el que estás trabajando para todo, para todo el municipio. Aparte, es muy padre cuando tú eres funcionario público o cuando eres alcalde, que te dan esa oportunidad. Mira, yo cuando llegué como secretario de Seguridad Pública, yo abrazé el escritorio y lo apreté, y apreté la silla. Y dije, qué compromiso tan grande. Esto no es tuyo, güey. Ni esto es tuyo, ni tu cuerpo es tuyo, porque un día te vas a morir y tu alma se va a salir. Entonces, ¿cómo te vas a portar? Como debe de ser, como un buen funcionario. A la gente hay que tratarla como se merece. A mí me decía mi secretaria, oiga, ¿puedo darle audiencia? Pues, ¿qué es eso de audiencia? ¿Qué es eso de audiencia? Es algo. Le digo, a ver, mamacita, en mi oficina tengo dos secretarias y a todo mundo paso. Igual aquí. También esas de audiencia, pásalos. Entonces, mandé poner una cámara del C4 en mi oficina, que se viera todo donde estaba el pasillo, donde la gente llegaba, y tenía que estar viéndolos yo. Y le decía, ¿por qué me lo estás haciendo esperar? Ya lleva tres minutos esperando. Que a toda madre es que atiendas a la gente echa una madre. Se puede, no se puede. Oye, Marcelo, es que fíjate que venía tal tronco y me recogieron el carro y necesito que me eches la mano porque venía. No se puede. Esa no la puedo quitar yo. Pero puedes hacer el servicio comunitario, así, 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 asada, y eso se arregla. Pero ya le dabas la solución hecha a la madre. Claro. Puedes pagar la multa y luego se te va a regresar tu dinero. Entonces, no le echabas mucho rollo a la gente. Digo, ¿por qué? La licencia. Mira, Marcelo, aquí traigo ya la prueba de manejo, esto y esto y esto, y el oficial me la quiso. ¿Por qué se la quieres hacer? No, pues porque lo veo bien chaval, por eso. Pero aquí la traen la constancia. Échasela, vámonos. A los de 15 años. Todas esas cosas ahorrabas como unas tres o cuatro horas a la gente, que las arreglabas en 10, 15 minutos. Entonces, ¿quién lo hacía? El secretario. Se oían mis gritotes, así como hablo. ¡Óscar! ¡Quítale la multa a ese señor! ¡Fue injusto! Ya lo vi. ¡Óscar, arregla esa bronca! No tuvo la culpa el otro. Sí, jefe, se pasó el alto. Ya lo vi en las cámaras del C4. Estaban en rojo los dos. Dile, tiene que pagar el municipio. Entonces, así se iban arreglando las cosas. Entonces, ¡Eder! Por decir, ¡arréglame esto! ¡Arréglame aquello! Se oían los... Era muy bonito estar caminando por todos los vacíos. ¿Tú a qué vienes? No, pues yo vengo porque tengo una bronca, pero no tengo para pagar las tenencias del Estado. ¿Y por qué te la está cobrando? A ver, ¿por qué estás cobrando? O te ibas a Ventanilla. Oye, ¿por qué te estás tardando tanto? Bueno, la burocracia. ¡Quítala, güey! ¡Quítala, quítala, 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 quítala! Digo, tenemos otros países que no existe esa burocracia. O a lo mejor yo ya nací y fui algo en otra vida. O a lo mejor fui muy sangrón y en esto se me quiso quitar. No, no sé. No, no, pero es que es importante que quien está gestionando o quien está trabajando para la gente entienda que es eso, ¿no? Claro, porque el funcionario tiene que ser muy atento. Mira, ser funcionario es como ser un mesero en un restaurante. Tu mejor sonrisa, tu mejor comida y atender bien a tu comensal. Eso es ser, ser funcionario o ser alcalde. Andas tocando puertas y andas pidiendo el voto y luego no los quieres ni recibir. Te vas a cansar, si le vas a entrar a eso, piénsalo bien. Porque te van a acabar, te van a inventar madres. A ver, a mí llegaba gente que me pendejeaba y le decía, espérate un ratito, oficial, lléveselo detenido al junior. No, ¿sabes con quién? Dije, mi papita, tu papita ni nadie. Dale. Te va a sacar, pero te va a costar. Entonces, hay de todo, pero todo hazlo con la ley en la mano. Con la ley en la mano tú ganas todas. ¿Qué le hace falta al municipio? Seguridad y yo quitaría las ciclopistas. ¿Por qué? ¿Por qué no las usan? Porque los deportistas, yo soy deportista, 100% deportista, como mi amiga Rebeca Cloutier, que le gusta la bicicleta. Ahora conozco mucha gente que estamos en contra de la ciclopista. ¿Por qué? Porque no tenemos vialidades. No estamos en Europa, alcalde. No es esa a lo mejor la cultura. No tenemos esa cultura. A ver, tú te vas a subir a una bicicleta con 43 grados, perderte a trabajar. Yo te devuelvo, si jales conmigo, pues te va a doler ahí. Sí. Digo, pues qué pasa. No se puede. Ahora, somos un estado donde llueve. Somos un estado donde es frío. Sí. Pero somos un estado donde hace mucho calor o mucha humedad. No. Y los ciclistas tienen el peligro de que los atropelles. No los han atropellado porque no salen. Ellos están en contra. En contra. A ver, tenemos la Huasteca. Sí. Tenemos Chipinque. Sí. Tenemos el parque fundido ahora. Sí. Hay muchas partes donde puedes hacer el deporte. Pero no, ¿cómo quitas casi un carril? Pues, alcalde, te atontaste. Lo hiciste en pandemia o lo quieres hacer porque a ti te gusta. Pero si yo fuera el alcalde, yo lo quitaría. ¿Me va a costar? A mí no. A ti y te la van a cobrar. Claro. Pero lo tienes que quitar. ¿Por qué? Porque te vas este… Te lo digo honestamente. No se usa. He hecho estudios. Ya lo hicimos. Ya lo comprobamos. Ya estuvimos. Ya lo vimos. Encuestas. No se usa. Y nos desmadraste todo un carril. A ver, hay gente que no ve que se han llevado sus carros. Que la suspensión, que esto, que lo otro. No porque me lo pague el municipio. Porque para empezar vas al municipio y dices, me lo pagas. Y sabes que te contesta, no. Porque ahí, para eso está. Y usted se subió, usted tuvo la culpa. Hay mucha gente que no se da cuenta. Hay mucha gente que la cierran. Y luego, para llegar a tu destino, ¿cuántas horas te metes? ¿Cuántas horas? Digo, hay gente que… Hablando de los sanpetrinos y hablando de gente que viene a trabajar a San Pedro, que no vive en San Pedro, yo creo que eso no se vale. Yo creo que eso fue incorrecto. Y luego hablamos de una escuela que está y que se dicen que es de la familia del alcalde. Digo, no me consta, pero que hay una escuela, cuando tú entras a Chipinque, hacia abajo, que está ahí en coordinación con el presidente del patronato y que le dio chance de poner un kinder adentro del parque ecológico Chipinque. ¿Cómo, güey? Yo Chipinque lo he recorrido 34 años. Es para ir a hacer ejercicio, es para andar en bicicleta, es para andar en la montaña y ver una escuela. Si es verdad, porque ahí hay un kinder, pues yo creo que eso es tráfico de influencia, ¿no? Inadecuado. Entonces, no traigo nada contra él, porque también ha hecho cosas con madre. Calza del Valle, ha quitado los cables, ha hecho muchas cosas por nuestro municipio. También hay que reconocérselo. Y también, a ver, canijo, si la gente te quiere, sales en segundo lugar. Primero sales del COVID y luego sales de San Pedro. Si eres buen alcalde, no eres mal alcalde. Eres un excelente alcalde, también te la reconozco. Pero hay fallas que tienes. ¿Por qué? Porque sale, ah, es que es el municipio más seguro de toda América Latina. Espérame, espérame, espérame. Yo a eso le sé, güey. Le mueves al semáforo electivo y tú vas a decir cuántos robos hubo y cuántos robos no hubo y cuánto esto hubo y cuánto. Sí. Entonces, a ver. Te pongo de ejemplo lo que me decían a mí. Licenciado, secretario, jefe. Vamos a moverle al semáforo electivo. Le decía, si así no puedo con ustedes. ¿Quieren transear? Pues eso es transear, eso es robar. ¿Cuántos robos traemos, Margarito? 40. Pues hay que bajarlos a 30. Y luego a 20. Y los llegué a tener en ceros. Los llegué a tener en ceros. ¿Por qué? Porque yo con el ladrón yo no batallaba. Yo le decía, aquí no vuelves a venir a robar. Y se acabó. Tómenlo como quieran. Yo no permitía que un ladrón se metiera a robar a nuestro municipio. Me valía madre si iba a robar a otro. Porque yo estaba cuidando a San Pedro Garza García. No estaba cuidando al Estado. Entonces, aquí los ladrones, llegamos a tener cero ladrones. Gracias a la buena policía que se quedó. Y ahorita muchas cosas no salen en los medios. No entiendo por qué. Hay formas, hay esto, hay lo otro. Pero la verdad, tenemos un municipio que no puedes andar a talas horas. No puedes andar divirtiéndote. No puedes andar. Hay una huele de cosas que te hacen. A mí, a ver, no nos hagamos tontos. ¿Cómo va a ser el municipio más seguro? Si aquí secuestraron a un jovencito, que lo conozco muy bien, Adrián Collado, 10 policías. Y ayudé yo a esa familia a sacarla adelante en ese secuestro. Hasta entró el consulado americano. Estaremos bien en el municipio o estaremos mal. Nomás que tenemos poca memoria. Se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué? Y no porque tengamos poca memoria. Al rato se van a recordar todas. Se nos olvida porque tenemos compromisos, trabajo. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, esto, lo otro. Y a veces ya llegamos tan cansados que no leemos. Mucha gente ya no ve noticias. Es que dice, yo no quiero ver la televisión. Porque lo que veo son puras cosas rojas. Y ahorita las redes, esto, lo otro. Pero tenemos un desmadrito en la seguridad y en la ciclopista. Los parques. Sale hace cuatro días que van a ser concesionados. No te digo sí, no te digo no. Pues sabes qué, los dejaste bien fregones. Sí te la reconozco. Te la compro. Pero que los maneje el municipio. ¿Cómo los va a manejar una persona externa? Sí, claro. Y que va a cobrar. Y que al ratito va a haber bodas. Y que va a haber esto. Y que va a haber lo otro. Y que las tienditas. Y que todo sea de nuestro mismo municipio. Para que se cobre menos predial. Para tener mejores calles. Para tener mejores esto. Para mejor lo otro. Y el que venga como alcalde. Al que le toque. Pues vas a tener ya candados. Porque ya lo aprobó los regidores. Ya te pusiste de acuerdo con ellos. Entonces nos vas a dejar candados. Como en su momento los dejaron otros alcaldes. Ah, no. Pues ya dieron 30 permisos de construcción. Oye, es que lo quiero quitar. No, pues no lo puedo quitar. Ya hubieras arreglado el de Pico Zambrano. De una forma o de otra. O tumbas. O dale para adelante. Pero ya. Oye, es un nido de ratas. De cucarachas. De borrachos. Y de rateros. Y de esto y del otro. Porque está abandonado. Y aparte que te afea el municipio. Por los dos lados. Monterrey y San Pedro. Pero entonces yo te preguntaría, Marcial. ¿Es tiempo de un cambio en el municipio? Pues va a haber un cambio. Porque ya no se puede reelegir. Ya no se puede reelegir. Ha sido buen alcalde. No, tampoco te lo. Yo no puedo estármelo acabando. Yo digo, lo que yo sí veo son esas cosas. Pero también es. Bueno, también maneja la soberbia. No recibe a gente. Te reciben otras cosas. Cuando Mauricio y Hugo Ruiz y Margari te recibían. Y te los encontrabas en donde sea. Y este y el otro. Yo no te digo que no sea un buen alcalde. Si fuera un mal alcalde, no hubiera ganado en la segunda ronda. No le dieran el segundo lugar. Si es un buen alcalde. Pero pues va a haber un cambio. Va a haber un cambio y una continuación. A lo que él ha hecho bien. Hay que continuarlo. No decir, a ver, vamos a hacer una continuidad. ¿Cómo él lo hizo? Pues todo eso lo dejó Mauricio Fernández en su momento. Pero no lo hizo Mauricio. Hay que reconocerle a Mauricio. Muchas cosas que, a ver, gracias a que sacó ahí la gente de los Pumas y que lo que tú quieras. Pues el alcalde actual lo ha estado pudiendo hacer, pero le dio una continuación. Hay gente que, hay alcaldes que aunque se los dejen no lo hacen. Él sí se lo dio. Reconócenselo. Claro. Que dicen que ahí, que en el parque El Capitán o lo que tú quieras, que huele muy feo. Pues güey, si te equivocaste, sácale el agua. Está bien bonito. Hiciste algo padrísimo. Le has dado una continuación. Has puesto muy bonito San Pedro. Te lo agradecemos los deportistas. En la cuestión de que hiciste ese parque, hiciste más puentes para caminar, para correr, para esto, para lo otro. Pero, si verdaderamente hay una fuga de dengue, de esto, de aguas sucias y que no se esté reciclando, sécalo güey. Y dime, equivoqué. Ah, vámonos. Y listo. Y listo, y dejas contenta a la gente. Hay gente que la critica, que lo critica y digo, nada, aquí te equivocas. No me voy a poner a discutir, porque yo tengo como unos 20 o 30 chats de aquí de San Pedro. Y hay unos que digo, no, ahí te doy la razón. Yo estaba muy agradecido cuando me puse, no sé si te tocó ver un video mío donde les dije, ya ni la... Qué poca madre, Miguel. Aquel es lunes, día festivo, y las máquinas en Gómez Morín paradas, paradas, y nomás había unas horas de circulación. Oye, le hice un reclamo en las redes sociales fuerte, y al siguiente día, como a los tres días le fui y le di las gracias, puso a calar a la gente y lo terminó en un mes. Entonces, yo dije, oye, que a toda madre, alcalde, y volteo, y ahora vas manejando y te sientes con madre en calzada, te sientes con madre en vasconcelos, pero pues ahí te peleaste, güey, estás haciendo muy bien en el casco, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Nos tenemos que modernizar también, San Pedro Garza García, también no te voy a acabar. Estás haciendo las cosas bien, no lo digo yo, también lo dice la gente. Pero bueno, viene una continuación, y tenemos que luchar, aquel que le toque ser alcalde, tiene que meterle mucho producto de gallina a la policía, quitar la ciclopista, arreglarlo de los parques que se queden en el municipio, y echarle las mismas ganas, mejor para mejorar, no para, porque si yo me pongo a decir, no, es que fíjate que esto, que malo y que aquello, no, no me lo puedo acabar, no me lo puedo acabar, porque no le doy un 50, sí le doy el 68% de aprobación también de las cosas que ha hecho bien por San Pedro, y que sigue, y que trae proyectos por hacerlas. Entonces, en ese aspecto, así como lo critico en unas cosas, le aplaudo a otras. Ahora, si se abre una puerta, en los tiempos adecuados y correctos, ¿a ti te interesaría estar? No lo digo yo, lo dices tú, pero inmediatamente. ¿Sí? No lo digo yo, lo dices tú, pero inmediatamente que sí. Acepto la manera en que lo respondes. Lo que pasa es que yo no lo digo, lo dices tú, pero claro, a ver, amo a mi municipio, por eso recorro mi municipio diario, me gusta correr en mi municipio por todos lados, pero, y que dijeras tú, cacería de brujas, y que te voy a buscar, y que voy a hacer esto, no, nada de eso, nada de eso, síguele, síguele, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, pero yo no lo digo, lo dices tú, yo no, yo ya te tocó verme en la pasada, y digo, y si se presta, no lo estoy diciendo, porque no son los tiempos, puedo ser sancionado y regañado muy fuertemente, pero, pues amo mi municipio, y todos los días corro por San Pedro, por todo San Pedro. Perfecto. Marcial, muchísimas gracias. Le ha hecho muchísimas gracias por esta invitación, me siento muy contento por esta entrevista que me haces, y a tu público, que, ¿qué te puedo decir? Y me gusta verte cada vez que sacas un programa. Muchas gracias, muchísimas gracias Marcial, de verdad. Oye, ¿y estas? Esas son de ustedes, esas se hacen en la, lo hacía yo, tengo una huerta en el Bajío, allí por Montemorelos, y saco 780 al año, no puedo regalarle a todo el mundo, es imposible. Es complicado. Pero no las vendo, yo las regalo, las regalo a la gente que quiero, pero de esas tiene, de esas tiene mi presidente López Obrador, de esas tiene el gobernador, de esas tiene el alcalde también de este municipio cuando se las daba en aquel entonces, y de esas tiene cualquier gente, digo, a veces me dicen, oiga, me regala una, pues pasa por ahí a la oficina, y a veces no tengo, a veces sí tengo, pero yo a todo mundo le doy, esto es en honor a licenciado, por eso dice, a una vez me dijo uno, oye, ¿qué sangrón eres? Le dije, no, es en honor al licenciado Marcel Herrera cuando se recibió, y dije, voy a regalar mis mieles. Y hay mucha gente que me dice, Marcel, ¿por qué no las vendes? Le digo, no, las hice para regalarlas, y yo lo hacía antes, es 100% veja, me ponía todo el traje, ahorita se lo ponen los muchachos, y la sacan ellos, porque pues ya no tenemos ahorita chanza con la de la pandemia, y con esto y con otro, pero me encanta, me encanta, me encanta, y aquí viene el paralito, me encanta compartirlas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Marcel, gracias, gracias de verdad por la oportunidad, qué bueno que por fin se dio, y que se repita, y quedaste muy mal en mi cumpleaños, porque fuiste invitado. Sí, ya sé. Con puro personaje, te la hubieras curado con el Benjas, con Margaen. Oh, puro figurón. Había de todo, este, alcalde, con Nava de Santa Catarina. ¿Cómo no? Con Guadiana, el senador de Saltillo. Había mucho político, de todos los colores y de todos los partidos, y precisamente me dijeron, pues no quiero venir a la H, pues todos querían. Le dije, no, le digo, no quiso venir porque no quiere comprometerse con ustedes, primero la entrevista va para mí. Exactamente. No, ahí vas a ver, hay que armar una en medio camino. Vas a ver que sí, no nos puedes fallar. Ahora, ya dijo. Marcial, una vez más, muchas gracias. Gracias, te agradecemos el que esté con nosotros aquí en Un Podcast Más y en Ciber TV. De verdad que muchísimas gracias y ojalá que se repita. Gracias a ustedes por la invitación, especialmente a ti, que me lo hiciste, me dijiste, ya vente. Claro, pues luego, muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Gracias a todos, gracias a toda la producción y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Esto fue Un Podcast Más.